Y en más temas de movilidad, ¿sabía que la hora en la que carga gasolina repercute en la calidad del aire? Vamos a ver justamente de qué le hablamos. Con pequeñas acciones, tú puedes ayudar a mejorar la calidad del aire, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina. Cuidar la hora en que cargas gasolina puede ser de gran apoyo. El horario ideal para llenar tu tanque es después de las 6 de la tarde y antes de las 10 de la mañana. Esto porque la temperatura disminuye en estos dos horarios, por lo tanto se reduce la evaporación de gasolina que produce ozono cuando reacciona con otros contaminantes. También puedes revisar y reparar las fugas de gas en tu casa, evitar el uso de aerosoles, pinturas y productos que tengan solventes. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Bueno, pues ahí está una gran noticia de cómo cargar nuestro tanque de gasolina sin afectar al medio ambiente y también justamente la hora.